amigos bienvenidos a estilo gracia y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino querido estilócrata aplicar de forma correcta una fragancia es una de las claves para conseguir que su aroma dure mucho más tiempo en tu piel no es un asunto superficial también es una cuestión de economía y es que no sólo se trata de esparcirla según se nos antoje pues incluso puedes echar a perder tu ropa sin mencionar que también puedes dañar tu salud si no sabes hacerlo correctamente la correcta aplicación del perfume nos podría restar en inconvenientes y sumar en eficiencia permitiendo que ese aroma que tanto nos gusta y por el cual probablemente pagamos una suma considerable de dinero permanezca por mayor tiempo sobre nosotros así que presta atención a la siguiente información y no olvides tomar nota pero antes de empezar no olvides visitar estilo gracia puntocom y ver todos los cursos que tenemos para ti ahora sí comenzamos 1 tipo de piel es necesario reconocer que existe una gran variedad en el tipo de piel entre cada persona y esto por supuesto si influye al momento de elegir un perfume ya que la piel grasa mixta o seca reacciona de forma diferente en cada persona esto a su vez aunado al ph de cada individuo un tip para saber si un perfume es bueno para ti es ponértelo en las muñecas detrás de las orejas en el pecho o en la parte interior del codo de ese modo podrás reconocer si existe irritación o alguna reacción alérgica si no es el caso entonces siéntete libre de usarlo 2 haz que marque presencia no todos los aromas marcan presencia es por eso que debes optar por aquello con un olor que te haga notar que deje en claro el momento en que llegas y cuando estás presente pero igual es necesario no abusar de ello ya que los aromas penetrantes y demasiado fuertes no son agradables para nadie recuerda es necesario marcar presencia pero con sutileza y calidez 3 hacer que dure más los aceites de fragancias aceites esenciales y alcoholes en un perfume pueden descomponerse fácilmente lo que puede provocar que el aroma desaparezca o cambie con el paso de las horas es por eso que debes aplicarlo en algunos puntos específicos las muñecas detrás de las orejas en la parte interna de los codos en la parte posterior de las rodillas y en los tobillos son los puntos de pulso en tu cuerpo con los mejores lugares para aplicar tu fragancia aunque cabe mencionar que el mejor lugar es en tu cabello pero esto puede resecarlo en su lugar te recomendamos rociar una pequeña cantidad en tu cepillo y peinarlo consejos el mejor momento para aplicar la loción es después de bañarte en este momento la piel está totalmente limpia y los poros siguen abiertos por el agua caliente por lo que absorberá la fragancia totalmente y el olor se percibirá y durará mucho más cuando se aplica el perfume un error muy común es frotarlo esto se debe evitar ya que al hacerlo se rompe la estructura del perfume y pierde su aroma original no debes aplicarlo directamente en la ropa y menos si esta es delicada ya que podría mancharse de forma irreparable amigo estilócrata dinos que te pareció esta información déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle click a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo vídeo nos vemos la próxima que sea más ¡Gracias!